Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para calmar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad ver su puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta mi garganta Mis penas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Estar en 44V En su minced返 Vivo por ella Id., está frágica Esa frágica Vivo por ella Íntegra Cada dos una Konaquista La protagonista Más ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre una salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da, fuerza, valor y realidad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella